¿Qué es la democracia? Una dictadura que desprecia al periodismo y secuestra a los medios públicos, además de ser capaces de censurar, apresar periodistas, consentir asedios y amenazas violentas por parte de delincuentes a sueldo. Los gobiernos que sin pudor alguno aspiran a hegemonía comunicacional, que desaparezca la ética y la instrucción de la agenda política, no pueden ser llamados sino dictaduras. En Venezuela en los últimos tres años hemos visto periodistas desaparecer, ser votados de sus trabajos, simplemente por llamar la atención de problemas tan básicos como la hiperinflación o el acceso al agua potable. Ser agredidos, perseguidos, exilados por exponer la corrupción detrás de programas, simplemente asistencia popular. Me atrevo a decir que ustedes tenemos en registro que nadie de estos eventos. Hemos visto el cierre de medios de comunicación, la eliminación de grillas de televisión, son cerca de 50 medios cerrados entre emisoras de radio y canales de televisión, casi 80 periódicos que dejaron de circular por falta de papel y más de 1.300 profesionales de la información que han emigrado a Venezuela por amenazas de su seguridad personal, ataques físicos, robo o simplemente ataques de policía, secuestros o amenazas de colectivos gubernamentales. Sin embargo, ahí está en las calles un pueblo entero peleando por recuperar su libertad y un periodismo decidido a seguir contando con las épicas y los reclamos de la gente, con el coraje de los medios independientes, de periodistas, también independientes que han centrado su atención en el país. Gracias a ustedes, el mundo sabe que la verdad sobre Venezuela no es la farsa pagada en parte de la prensa internacional con dinero de los venezolanos. Gracias a ustedes, la crisis comunitaria en el país no se puede tapar con el dedo de la censura. Hoy el trabajo del periodista es tan importante para los venezolanos como para la estabilidad de la democracia en América Latina. La verdad. Y por eso creemos que los medios independientes sean fuertes, imparciales, que nos critiquen con objetividad y vigilen la verdad. En Venezuela nos corresponde activar la transición que nos permita devolverle a la gente la paz y la certidumbre. Y eso pasa por el cese del chantaje, eso pasa por el cese sobre las concesiones, la de eléctrica. Pasa por algo que la dictadura y además mantenga el resto en vilo, condensado, que cese la autocensura en este momento por la persecución. Lograrlo exige el cese de la usurpación, la instalación de un gobierno de transición, elecciones libres, porque al conseguir estos objetivos vamos a lograr que el periodismo de nuestro país recupere su papel. Mirada objetiva, capacidad de denuncia que la mayoría que resiste no ha perdido. Durante esta semana de lucha en Venezuela he podido compartir con periodistas distintos medios, distintas líneas editoriales, distintas tendencias ideológicas. Y con esto he tenido la misma actitud de decir la verdad, contar cómo llegamos hasta aquí y permitir que pregunten lo que necesitan saber. Sepan que durante el gobierno de transición era una política comunicacional de apertura que recuperara la libertad de prensa, el acceso a la información, el respeto al trabajo periodístico. Sé que el periodismo independiente será fundamental para aclarar las complejidades del proceso político que el país decidió dejar atrás, para mantener a raya los factores de poder que pretenden maniobrar por fuera del sistema, para evitar que se siga pervirtiendo la transparencia y la equidad del voto. Pocas instituciones son tan importantes como la prensa libre para la protección del ciudadano en este momento del mundo, incluso. Pero estoy seguro de que, junto al boom de las redes sociales, el periodismo, venezolano de alto nivel reporterio e investigativo recuperará el espacio de la coherencia, y la información hoy tan amenazada en la inmunidad política y en la inmunidad de las obvias. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Estamos luchando aquí por un pilar fundamental que es la libertad, la libertad de prensa, el acceso a la información, que siempre se sepa la verdad. Muchas gracias.